Bien, en esta parte del programa, Cheyna, vamos a conversar con Fernando Gervasi. Fernando es un diplomático de alta experiencia, ex embajador venezolano también. Sigue muy de cerca toda la política. La situación de Venezuela y sobre todo todo lo que se ha dado a conocer el día de hoy con ese comunicado del gobierno de Noruega hablando de este último encuentro en Barbados. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches, Cheyna y muy buenas noches, Leopoldo. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Tu opinión, Fernando, de cómo se realizó, cómo transcurrió este último encuentro entre el oficialismo y el régimen de Nicolás Maduro en Barbados? Mira, yo creo que, por lo que noto en el lenguaje del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que hay avances en esas conversaciones. Pero, si me permite, yo quisiera un poco situar el por qué Barbados. Barbados no responde a la voluntad de Guaidó y del usurpador Maduro de sentarse a negociar. Yo creo que Barbados es una negociación impuesta por la comunidad internacional. Por lo tanto, donde se ha preparado a través de una serie de conversaciones y negociaciones entre actores fundamentales externos en la vida venezolana, tanto regionales como extrarregionales. Y eso significa que ambas partes están recibiendo o ya han recibido a lo largo de estas semanas presión para que se sienta en la mesa de negociación y para que, dentro de ciertas condiciones que no conocemos, se pueda llegar a un acuerdo. Dicho eso, los avances tienen que haber ocurrido. Yo quisiera comenzar por el comunicado de mitad de julio, donde la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega señala que ella tiene la esperanza de que las partes progresen. Si un ministro dice que tiene esperanzas es porque tiene fundamentos para tener esas esperanzas. Por lo tanto, indicaciones de que hay progreso. Y hoy, me parece fundamental el párrafo que dice las partes han reiterado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional enfocada en el bienestar del pueblo venezolano. Entonces, yo creo que todo pareciera indicar que hay la intención de avanzar. No puedo decir cuál va a ser la conclusión final. Pero hay declaraciones, incluso en paralelo, que generan confianza en el proceso. Y una de ellas viene del chavismo, de Héctor Rodríguez. Cuando hace poco, a una radio importante en Venezuela, declaraba que un acuerdo de esta naturaleza tiene que ser comprendido y enseñado y transmitido a la población para que lo vaya asimilando. Bueno, si hay que asimilar un acuerdo, es porque ambas partes van a ceder e indiscutiblemente va a significar un avance muy importante y va a haber que cumplirlo. Ahora, diera la impresión por las declaraciones que da la gente de Maduro que es lo que están es ganando tiempo y esperando que haya mayor desgaste por parte del factor oposición, por el factor democrático, que se vaya agotando el periodo del presidente Guaidó, que las expectativas se vayan enfriando. Todo esto, pareciera que él no tiene tanta prisa la dictadura y puede jugar con el tiempo. ¿Cuál es tu evaluación, Fernando? Mira, yo creo que es cierto lo que tú señalas, sobre todo de la parte de Maduro, porque eso es una táctica muy propia de Cuba, de la que es de ganar tiempo para que las condiciones cambien y sean favorables a ellos. Ahora bien, simultáneamente con esa postura del dictador Maduro, hay un proceso de presión internacional que el más evidente de todos es de los Estados Unidos. El haber puesto ayer en todas partes de que Tarek El Aysami es uno de los hombres más buscados por las cuestiones de narcotráfico, no es solamente una decisión tomada frente a El Aysami, es un mensaje para otros y eso yo creo que es lo importante. Y hoy mismo sancionaron al comandante de la FAES y al comandante de la contrainteligencia militar, que ya tenían sanciones, por cierto, pero esta vez lo sancionan a ellos a sus esposas y a sus hijos y no les permitirán la entrada, el ingreso en los Estados Unidos. La gente dirá, bueno, pero ¿qué valor tiene eso? La pregunta que yo me hago, y si alguno de esos muchachos está estudiando en una universidad norteamericana y mañana tiene que tomar un avión de regreso a Caracas. Las presiones individuales afectan mucho y obligan mucho y han demostrado hasta ahora que cumple un efecto. Por otra parte, la propia comunidad, la Unión Europea, sobre la cual nosotros hemos tenido situaciones no totalmente claras porque han jugado con el proceso de las conversaciones, del diálogo y las sanciones no han sido coherentes con las de los Estados Unidos, amenazó a Maduro directamente diciéndole, si usted no se siente en una mesa de negociación y no avanza en las negociaciones, nosotros impondremos sanciones mucho más fuertes. Esa fue la declaración en dos palabras de la Mogherini. Vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Cuáles otras experiencias iguales o parecidas de diálogo han ocurrido que pudieran servirnos como puntos de referencia, como ejemplo, decir esto es un poco parecido a tal situación o esto es inédito, un diálogo en estas circunstancias? Me gustaría que nos relatara un poco la experiencia, Fernando, de situaciones iguales o parecidas. Breve pausa y continuamos con Fernando Gervasi.